Música Seguimos en Artista de Moda y yo tengo muy mala memoria, pero fue en septiembre del año pasado que la tuvimos de invitada a Melina Marcos cuando sacó un disco que llamó mucho la atención dedicado exclusivamente a piezas de compositoras argentinas para piano, lógicamente y en la charla, bueno, ella comentaba la cantidad de material que había encontrado las cosas que inclusive le habían ofrecido como obra nueva tanto que seguramente decía, voy a tener que hacer un volumen dos y que lindo cuando hay tanta actividad que hoy, a un año de aquello, un año y dos meses de aquello podemos presentar ese volumen dos, y bueno, no la tenemos a Melina Marcos pero sí tenemos a la compositora de una de las obras que están incluidas en este disco Agostina Fiji, te doy la bienvenida a Artista de Moda Buenas tardes a todos, gracias por invitarnos, saludos a la audiencia la verdad que el trabajo de Melina es maravilloso, yo no sabía que iba a estar incluida en el disco y me dice Agostina, por medio de un mensaje, puedo incluir tu sonata, estoy pensando en incluir tu sonata en mi trabajo y yo le dije, pero por supuesto que sí, fue una sorpresa porque yo este año estoy, no estoy trabajando tanto con este tema sino más con Esquiuma, que es de lo que van a hablar en un ratito, no más entonces fue muy sorpresivo, la verdad estoy muy contenta Contame cómo fue la composición de estas sonatas o sea, ya la tenías escrita desde antes cómo fue la génesis de la obra desde el lugar de compositora Sí, en el año 2011 la escribí, recién fue estrenada en el 19, en el 19 lo que te puedo contar es que uno de los movimientos fue inspirado por un pajarito Bueno, ahora queremos detalles Por un pajarito, el primer movimiento yo vivía en San Miguel en aquella época y enfrente tenía una casa quinta, que estaba llena de aves, vamos a decir y yo siempre, cuando era muy chica, estudiaba las aves Es que te corto un segundo, Agostina porque dice cuando era muy chica y es muy joven nosotros veníamos hablando de Bach, como el abuelo de la música o algo así y cómo se descontractura la música académica como contaba Germán recién por tu remera de Baja en la playa y a veces uno piensa en el compositor, primero en un señor bastante añoso o a lo sumo una señora de mínimo ochenta y que aparezca Agostina con sus... vamos a hacer a ojo Yo perdí un poco el ojo cuando... Ojalá Ojalá Treinta y pocos a ojo Perdí el ojo cuando empecé a tener en la docencia cargos directivos y dejé de estar en el aula Tenía mucho ojo para calcular las edades El secundario te hace tener muy claro el cambio de edad y el terciario Cuando dejé el aula y empecé con los cargos directivos Perdí el ojo para calcular la edad Pero es muy claro que Agostina es evidentemente sub-40 ¿Sí? Bueno, gracias Muchas gracias Y por eso cuando vos decías, bueno, cuando era más chica Bueno, no hace tantos años Claro, claro La cuestión de los arquetipos, ¿no? Porque uno se cruza, Agostina, por la calle No sabes quién es Y si jugaras a adivinar No dirías Esta persona debe componer música académica No, para nada Pero ese es un error de quien percibe En todo caso Bueno, el pajarito De ese pajarito tomó el motivo del primer movimiento Uno de los motivos Y con eso lo desarrollo Y luego aparecen los otros movimientos reflejados nuevamente Yo me acuerdo cuando yo era chico Que eso sí hace mucho En nuestro caso sí De hecho, en el milenio pasado Cuando por ahí los profesores hablaban de la música Y te decían La música surgió cuando hace muchos años atrás En la época de la prehistoria Alguien trató de imitar el sonido de los pájaros ¿No? Te contaban esa historia Que probablemente algo de cierto debe tener Pero bueno, está tan metido en la naturaleza humana Eso de percibir La caña La caña tocada y cortada La flauta como primer instrumento Que imita al pájaro Exacto Exacto Bueno, pero ¿Te inspiraste en la figura del pájaro O en el canto? No, en el canto Uno de los motivos O sea, uno de los motivos nace Sí, uno de los motivos El primer movimiento Que está por la parte del medio Nace Los traigo del pájaro Ahora Es rarísimo Porque terminé la sonata Y nunca más volví a escuchar ese canto Mira Es rarísimo Es rarísimo Sí, sí ¿Cambiaste de casa? También Pero al tiempo No, no en ese momento Estuve unos años más Se mudó porque el pájaro No cantaba No cantó más Agostín, en cuanto a la inspiración musical de la obra Viste, es la pregunta inevitable ¿Viene de algún lado en cuanto a compositores, a formas? Sí Los elementos compositivos que uso analizándolo desde afuera Porque en el momento no pienso en hacerlos Claro Es algo que uno carga Claro Sí, sí En la historia personal Que después cuando lo pensás, ahí está Sí Aparecen algunos ritmos del tango Pero solamente esbozados No exagerados o exacerbados Y algunos ritmos de la música húngara Por ejemplo, los acentos en contratiempo Y después algunas armonías impresionistas O algunas escalas exóticas, vamos a decir Qué interesante, Gustavo Que volvemos sobre lo que charlábamos En la primera hora Como recurren los temas Exactamente Bueno, es muy interesante No puedo dejar de decir esto, perdón No debería decirlo al aire Pero el primer comentario Cuando fuera de micrófono Con Agostina Fue que de toda la selección De este segundo volumen De compositoras argentinas Decilo vos Porque Soy la única que está viva Así Es medio Y eso me extraño Suena fuerte Suena fuerte Y es raro Pero realmente Por eso no hagamos más conexiones El preso y el pájaro Por ese motivo es que estás hoy aquí Te hemos elegido a vos para que estés aquí Por eso puedo estar aquí Exacto Bueno, más allá del chiste Este Que es como para Pero es mi forma de humor Vos ya lo sabes Gladys Más allá de eso Que bueno Y esto sí lo digo con toda la seriedad Que haya tanto caudal de obras Para descubrir Y para estrenar Y hace 20 años atrás Era inconcebible Que un intérprete argentino Dedicara No uno Sino dos discos Exclusivamente A la obra compositiva De De Las mujeres compositoras Ni siquiera de los No, no, claro Ni siquiera de los Pero Particularmente El rol de la compositora Estaba particularmente Oculto Y no solamente en Argentina Digo En la cultura occidental Y ha habido un giro Este Notable En ese sentido De recuperación De De lo contemporáneo De lo nacional Y De la mujer como creadora Sí, sí Es verdad Sí Hay mucho movimiento ¿Me interrumpo? Y que en una radio Haya dos programas Especialmente Dedicados A las compositoras A las Eh Directoras A las creadoras Eso también No existía Clásica en la Los jueves Con Margarita Sererrayal Y con la otra Margarita Margarita Polini Los domingos Al mediodía Tampoco existía eso Perdón Que interrumpí Agustina Estaba pensando En estos contratiempos De los ritmos Húngaros Dijiste Sí Yo me acordé Inmediatamente De Piazzolla Que utilizaba Muchos ritmos Vúlgaros También En esa lógica Digamos De ese trabajo ¿En qué género Se inscribiría Si es que quisieras Inscribir Tu sonata ¿Mi sonata? Sí Tu sonata Es mi género propio Creo que Como te digo Podría decirse Hacia el lado Del estilo De ojalá Fuera así De Bartók Tal vez Por la rítmica Los acentos Y las disonancias Y las escalas Empleadas Sí Bueno Piazzolla Hacia eso También De Bartók Ritmos más Vúlgaros Contrapuntísticos Muy interesante ¿Y qué tal Si la escuchamos? ¿No? Claro Porque tenemos Que ir a Esquilma Todavía Vamos a compartir De Agostina Fischi Hoy nuestra artista de moda Presenta acá en el estudio La sonata para piano Que grabó Melina Marcos También en su momento Artista de moda De su flamante disco De compositoras Volumen 2 Editado por Aqua Records Compartimos este registro De 9 minutos De 10 minutos Ven, ¿Vale? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 que restan. ¿Cuál sería, para ustedes que saben tan bien, cuál sería la que está lista para estrenar? ¿O más próxima? ¿Quieren algún tipo de... Y bueno, mira, voy a contarles una cosa. No tenía previsto contarlo, pero lo vamos a hacer desde luego. Este año se está cumpliendo el centenario de composición de la ópera Tabarés, la legendaria ópera de Alfredo Esquiuma, compuesta en 1923. Que se dio muchísimo hasta la década del 50. Exacto. En la rural, en la sala del Colón, sigue estando en el top ten de la cantidad de funciones de las óperas argentinas a pesar de los 80 años transcurridos. Exacto, exacto. Y bueno, esta legendaria ópera fue estrenada en el Colón en 1925. Estamos camino al centenario de estreno también. Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo importante con esa obra. Y bueno, esperamos pronto tener muy buenas noticias con todo esto. Y vamos poniendo de cortina para despedirnos esta grabación histórica de la misa, ¿te parece? Sí, ya está, ya está. Ya está. Sí, sí, ya está. El mismísimo Alfredo Esquiuma dirigiendo el requiem. Y bueno, y gracias Natalia Bravo, gracias Gladys Pierre Pauli. Y qué bueno hacer los tres el programa, ¿no? Como siempre decimos, artista de moda que hacemos en forma alternada o conjunta, Boris, Germán Celay y Gustavo Otero. Hoy, los tres en vivo. Mañana, como siempre, la incertidumbre. Nosotros. Digo Lichardi, Agostín Aspici y Nicolás Greco, muchísimas gracias. Nos despedimos con un fragmentito de este final de la misa de Rexiem, el coro del Centro Católico de San Martín, la dirección de Héctor Movilla, la orquesta del profesorado orquestal de Buenos Aires, la obra de Alfredo Esquiuma. Desde el Centro de Profesores Egresados del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, una grabación de 1960 y Memoriam de la esposa del autor. El Centro de San Martín se salva en el arquivo de suja ciudad y проблема de suja ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública Argentina 99.7